Hola amigos, muchas gracias por el apoyo que han dado a mi primer video sobre el Geospatial Creator. Ahora ya tengo el acceso a esta tecnología con Adobe Aero, por lo que voy a explicarles el proceso de trabajo, y así podrás sacar tus propias conclusiones sobre qué plataforma te conviene trabajar. Quédate hasta el final que va a estar muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Geospatial de Google ya salió al mercado y ha generado mucho interés por la comunidad. Es que poder unir la tecnología de Google Maps con realidad aumentada es una de las funcionalidades más interesantes que pueden existir. Ya lancé mi primer video al respecto, así que te dejo mi tutorial que trabajé con Unity aquí arriba. Geospatial Creator podrá ser trabajado tanto en Unity como en Adobe Aero, y con Adobe habrá un beneficio interesante, pues no necesitamos tantos procesos de instalación ni tener un conocimiento amplio de código. Para crear estas experiencias, debes inscribirte a la versión beta de Adobe Aero con Geospatial Creator. Una vez teniendo acceso, podrás crear sin problemas. Eso sí, al ser beta, puede ser algo inestable. Creamos un nuevo archivo. Pon el nombre que te guste. Esta es la vista general de la plataforma. Al presionar el botón Continuar, aparecerá automáticamente el mapa del mundo en 3D. Aquí podemos iniciar el proceso. En algunas zonas del mundo, el mapa se verá increíble, y es porque tendremos mayor información como edificios y monumentos. En Perú tendremos poco detalle 3D. Ojalá más adelante tengamos más información. Por ejemplo, aquí en la Plaza de Armas, tendremos un mapa preciso de la zona, pero no veremos estructuras 3D. Si elegimos otra zona como San Francisco en Estados Unidos, veremos más información 3D. Para este lado veremos edificios gigantes. ¡Mira qué genial se ve! Vamos hacia la Torre Eiffel. Y esto se ve muy potente. Algunos puntos de la ciudad se demoran en cargar, pero considero que eso es normal. Ahora sí, ya se ve mejor. Regresemos a Lima, Perú y comencemos a trabajar. Buscaremos un parque bonito, de gran extensión, que me permita hacer una experiencia más amplia. Aquí, en este punto, trabajaremos. Específicamente en este monumento. ¡Aceptamos! Esperemos que cargue la escena. Ahora debemos agregar un objeto. Aquí puede ser una imagen o un modelo 3D. A la izquierda, hay bastantes elementos predeterminados que se pueden utilizar. Revisa todo porque te servirán bastante para hacer tus pruebas iniciales. Nosotros vamos a usar los elementos de Space Exploration Pack. Hacemos clic al astronauta. Este aparecerá en el centro del monumento. ¡Listo! Aumentaremos la escala. Se ve mucho mejor. Podemos agregarle cierta animación. Así que presionamos este botón y se abrirá una ventana. Aquí podemos incluir interacciones y movimiento. En Trigger usaremos Tab. En Action usaremos Spin. Y automáticamente veremos como ya mencionan al astronauta. E información adicional aparece, como por ejemplo, saber en qué eje va a girar el objeto. Aumentamos la duración. Aquí cambiamos a Linear. E indicaremos que el movimiento será infinito. Hacemos clic a Play para ver la animación preview. ¡Perfecto! Está bien. Ahora vamos a compartir la experiencia. Presionamos este botón. Tenemos que habilitar la experiencia. Luego veremos esta ventana donde podemos compartir la experiencia. Vía código QR o link directo. Ponle un buen nombre y si gustas, agrégale una imagen preview. ¡Ya estamos listos! Ahora sí, vamos a probarlo. Llegué al lugar. Esperemos que cargue la experiencia y listo, apareció el astronauta. Se ve gigante, aunque me imaginaba mucho más grande. Podemos entender mucho mejor cómo se visualiza la experiencia, lo que me hace pensar que es importante indicar que el punto del mapa sea el punto de visualización. Ahora sí, vamos a probar. Coloco a ver. También comenzaré a agregar una flecha de seguimiento para guiar hacia otra experiencia. escogemos este objeto y lo importamos si lo pongo acá quizá no sea una buena experiencia por eso tengo que mover la flecha hacia otra dirección creo que en este sitio se visualizará muy bien seguimos haciendo ajustes ahí quedó mejor presionamos este botón y duplicaremos la flecha ahora movemos y ajustamos repetiré este proceso varias veces como paso final importaré esta nave y lo posicionaré aquí ajustamos la experiencia listo ahora vamos a generar el link y por supuesto a vivir la experiencia ya vemos al astronauta mucho más grande seguimos avanzando y vemos las flechas estas nos guiarán hacia la nave y y y y y Claro, falta mejorar muchos aspectos, pues este prototipo es muy simple, pero como sabes, sirve para darte la idea inicial. Por cierto, por el momento podemos probar esto a través de iOS, pero la experiencia es algo parecido a la tecnología WebAR, donde se está usando un servicio de Adobe Aero para activar la experiencia. Esperemos que se masifique para que llegue a más celulares. Cuéntame, ¿qué te pareció GeoSpecial Creator en Adobe Aero? ¿Te parece más sencillo? ¿Consideras que es fácil compartir y que sea usado por los usuarios de esta manera? Quiero saber tu opinión, así que déjame muchos comentarios. Ya sabes, si quieres que haga más videos sobre GeoSpecial Creator, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento, EmiliusBGS se despide, nos vemos en el metaverso. Bye! ¡Chau!